Música Una comitiva encargada de la organización de la visita al Papa recorrió los lugares donde estará el sumo pontífice. En el predio de la Fuerza Aérea se comprobó los avances de los trabajos. Primero se está haciendo una adecuación del terreno. Una adecuación del terreno, se está haciendo una avenida principal por donde el Papa va a acceder al local, ¿verdad? Va a acceder hasta el altar. Se están haciendo adecuaciones del terreno, drenajes y reparación de caminos existentes, construcción de algunos caminos nuevos. Después, desde el lunes, comenzamos ya para la instalación de las tarimas que van a albergar tanto el altar como el coro, la tarima de prensa. Y así, desde el lunes ya estamos 100% trabajando acá. ¿Y en cuanto a lo que es la parte de producción, el coro, el Papa, cuántas personas estarían albergar? El coro, aproximadamente 500 personas. Tiene una orquesta sinfónica de aproximadamente 100 miembros. Ellos estarían en una tarima especial con gradas, de una tarima de 20 por 25 metros y altura regulable. Estarán al lado del altar del Papa. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ese color, Gabriela González Calado. Gracias. 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 Gracias.